Atención, atención. Prepárate para descubrir la noticia más impactante de los últimos tiempos. Esta vez nos encontramos ante una historia que desafía todos los límites. Hoy te presentamos el enfrentamiento épico entre dos personalidades de talla mundial, la madre de Piqué y la inigualable Shakira. La madre de Piqué ha lanzado un ultimátum a Shakira, amenazando con llevarla tras las rejas y, en consecuencia, separarla de sus amados hijos. ¿Será que la madre de Piqué ha descubierto algo que el mundo desconoce sobre Shakira? ¿O será una confrontación alimentada por viejas heridas y celos? Prepárate para sumergirte en un mar de emociones y sorpresas mientras desentrañamos los secretos detrás de esta amenaza. No te lo pierdas, porque el destino de Shakira y sus hijos pende de un hilo y sólo tú puedes descubrir qué sucederá a continuación. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal Farándulas Noticias, donde encontrarás las noticias más recientes de la farándula. No podrás creer lo que está sucediendo en la vida de Gerard Piqué y Shakira. Después de trece años de relación, su amor se ha convertido en una batalla campal, casi como si fueran enemigos acérrimos. Pero lo más impactante es que esta guerra tiene como rehenes a sus dos preciosos hijos. ¿Puedes imaginarlo? La tensión entre ellos se ha vuelto insostenible y los problemas legales se han multiplicado. Pero eso no es todo, porque ahora llega el golpe final, Gerard Piqué estaría considerando demandar a Shakira por la aparición de sus hijos en un video musical. ¿Recuerdas la dulce canción acróstico de Shakira? Es un himno conmovedor que ha llegado al corazón de millones de madres alrededor del mundo. Sin embargo, el video ha dejado a todos boquiabiertos, ya que es la primera vez que Sasha y Milán aparecen cantando en un videoclip. Este detalle ha hecho que muchos derramen lágrimas de emoción, pero para Gerard Piqué es todo lo contrario. Él cree que Shakira está utilizando a sus propios hijos en su contra, y lo que es peor, sin haber consultado siquiera su opinión sobre la participación de los pequeños. Las consecuencias podrían ser devastadoras, ya que se rumorea que Gerard Piqué está considerando tomar acciones legales contra Shakira por este supuesto desliz. Y para ello, ha buscado el respaldo de un poderoso aliado, Ramón Tamborero, un abogado con más de cuarenta años de experiencia y un título obtenido en la prestigiosa Universidad de Barcelona en 1973. Tamborero es reconocido por haber representado a personalidades de renombre como la estenista Arancha Sánchez Vicario y, sí, también a Gerard Piqué. Además, cuenta con su propio bufete de abogados, lo que lo convierte en un temible adversario en cualquier disputa legal. Aunque todavía no se ha confirmado si el exfutbolista seguirá adelante con esta medida, la posibilidad está sobre la mesa. Prepárate para una batalla legal sin precedentes. ¿Logrará Gerard Piqué llevar a Shakira a los tribunales por este pequeño pero impactante detalle? ¿O encontrarán una manera de resolver sus diferencias y proteger el bienestar de sus hijos? No te pierdas ni un segundo de este drama de alto voltaje. El destino de una de las parejas más famosas del mundo está en juego y sólo tú puedes descubrir cómo se desarrollará este enfrentamiento legal que mantendrá al mundo en vilo. ¿Podrá Shakira superar este obstáculo y mantener a salvo el vínculo con sus hijos? Déjame por favor saber tu valiosa opinión acá abajo en el cuadro de comentarios, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal.